Voy al encuentro de la diputada provincial, la doctora Matilde Bruega. Hace unos días que quería conversar con ella, así que ya la saludo. ¿Qué tal, Matilde? Buen día. ¿Qué tal, María Hermiña? Buen día. Saludos a tu audiencia. Bueno, y gracias por el llamado. No, por favor, un placer como siempre. Bueno, vamos a empezar por el punto más reciente. ¿Cuál es un proyecto de acompañamiento? O son dos, no sé, creo que es el mismo, pero tengo esa duda, junto con el diputado Pablo Oliver, a propósito de, bueno, un cambio planteado por ustedes, al igual que también lo hizo el fiscal general de la provincia, Baclini, sobre la manera en que se juzga o se apercibe la conducta de los fiscales. Me gustaría que te refieras a esto. Sí, en realidad, no, son dos proyectos distintos, es más, son diferentes en el diseño. El proyecto mío es, tiene un año ya, hace un año que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y si bien es de mi autoría, está acompañado por todo el bloque, lo que era en su momento el bloque, ¿no? Está acompañado por los diputados Busato, de Ponti, Olivera, Paola Bravo, por todo, Rubeo, por todos. En ese proyecto yo presento tres cuestiones, un poco que es la fundamental y que es la que coincido con Pablo Oliver. Que es que debemos volver al sistema anterior en materia de disciplina de los fiscales, porque a partir del 2017, cuando se empieza a investigar un tema de subsidios que estaría de los senadores, se cambia intempestivamente el sistema de disciplina de los fiscales y se le da la hegemonía a la legislatura. Esto significa una violación del sistema republicano. Los fiscales tienen que ser independientes y autónomos, y si otro poder es el que controla la disciplina, se pierde toda independencia. Hay una especie de subordinación de los fiscales a la legislatura y es muy difícil investigar a los fiscales, ¿no? Tal es así que acá los dos fiscales que están investigando la causa de Alvarado y la causa del juego clandestino, hoy están denunciados en la comisión de acuerdo, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden suceder más. Por lo tanto, yo lo que planteo es que, por supuesto que los fiscales tienen que ser controlados, pero tienen que ser controlados por un tribunal de disciplina, de integración de distintos sectores. ¿Los dos fiscales están enjuiciados, no? No, no, están denunciados. Denunciados. Los dos fiscales están denunciados por Traferri, que obviamente se está defendiendo de las imputaciones que les pretenden hacer los fiscales, y se está defendiendo de esta manera, ¿no? Yo voy a esto, y aún con este sistema, el actual, ¿es posible que la política permita que alguien que tiene que, tal vez, tal vez demostrar su inocencia, ¿eh? Yo no estoy prejuzgando. No lo juro. Ahora, ¿no debiese el cuerpo decirle a su par, bueno, este es un tema personal, porque, o lo digo distinto para poder abrir mi cabeza, ¿por qué está involucrada la legislatura en algo que es una imputación, no sé si la palabra es imputación, yo no soy abogada, en algo que está relacionado con el senador? Y sí, bueno, eso es lo preocupante, y eso es lo que uno quiere modificar con este proyecto de ley, ¿no? Obviamente, coincido con vos, yo no abro juicios, yo no sé si Traferri está involucrado o no está involucrado en los hechos que le pretenden atribuir. Lo que sí tengo claro es que Traferri, como cualquier ciudadano, cuando es convocado por la justicia, tiene que ir a dar explicaciones a la justicia, como cualquier persona, y a lo mejor de esas explicaciones sale bien parado o a lo mejor no, pero ese es el camino, y no es el camino estar presionando con todo el cuerpo legislativo a los fiscales, eso es ya una ruptura del equilibrio de poderes, entonces, nadie dice tampoco que los fiscales no deban ser controlados, pero el control debe ser un control cruzado y colectivo donde haya representantes de la legislatura, pero además tiene que haber otros sectores también, porque si no, es un poder sobre otro, es prácticamente hacer desaparecer la posibilidad de investigar de la justicia. Claro. Ahora, la pregunta que hago, y ya yendo a diputados, ¿por qué un proyecto como el tuyo? ¿Quién preside constitucionales? ¿Por qué está cajoneado desde hace un año? Y eso es preocupante. En este momento lo preside el diputado Blanco. Y en su momento, la verdad que no recuerdo quién lo preside antes en este momento, pero en este momento lo preside el diputado Blanco. Y es preocupante. Hay otros diputados, qué sé yo, en constitucionales está el diputado Busato, el diputado Rubeo, Blanco. Bueno, son firmantes de este proyecto. Son firmantes del proyecto y supongo que lo defienden, pero es preocupante que un proyecto tan importante no tenga dictamen desde hace un año, con lo cual uno puede decir tranquilamente que está cajoneado. Claro, lo digo. Es más, Palo Oliver, cuando presenta su proyecto, después me llama y me dice, discúlpame, yo no sabía que estaba el tuyo. Claro, pues no sabía porque está cajoneado. Mi proyecto además plantea otras cosas. Plantea la paridad de género con los cargos del Ministerio Público Fiscal, porque si vos te fijás, María Hermiña, vos que sos seguidora de los temas políticos, desde hace años el fiscal general es un hombre y los cinco fiscales regionales también. Ahora, vamos a suponer, Matilde, me permito en voz alta, suponer, bueno, vamos a suponer que tal vez una parte del artículo, tal vez esta, que para mí me parece fantástico que se vaya hacia esa situación de equidad, pero vamos a suponer que no fuera del consenso de quienes integran desde hace un año la comisión. Bueno, pero para eso están, se llama a la legisladora en este caso y se le dice, mire, o mirá, esto sí habría acuerdo, pero esto no, qué opinar, a ver, ¿qué haces así? Para eso se presentan los proyectos, bueno, cuando, digamos, si hay muchos diputados que han firmado, han suscripto, e incluso han presentado proyectos similares en relación al tema disciplinario, que es el más importante institucionalmente, porque es una ruptura del sistema republicano, bueno, pongámonos de acuerdo, es lo mismo, es el mismo argumento que yo sostenía cuando se cajonearon las leyes que mandó el Poder Ejecutivo con SAIN. Yo no digo que todos tengamos que estar de acuerdo con el proyecto de SAIN, a lo mejor el proyecto de SAIN no era bueno, pero discutámoslo, discutámoslo, y en base a eso armemos otro. ¿Presentaste preferencias sobre este proyecto durante el año? Sí, 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 he pedido un montón de veces que se trate y no... Bueno, porque uno podría... Es más, algunos de los diputados que vos mencionás son los que visitaron a los fiscales y que le dijeron que iban a propiciar un cambio en este tema. Me llama la atención poderosamente. Claro. Una descripción o una intención que después no se plasme. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que para mí es muy auspicioso que un diputado de otro bloque, de otro sector político, como es Oliver, Palo Oliver, presente un proyecto similar porque amplía el apoyo de distintos sectores. Y ahora la pregunta que te hago, porque sé que estás justa con el tiempo, Matilde. ¿Qué pasó? ¿Por qué la separación, la escisión del bloque? Mira, no es más... Es algo de rutina, digamos, ¿no? Yo planteo una forma distinta de organización. Yo creo que... Y por eso planteo otro bloque. Hay un tema que para mí en la política nacional es fundamental, que es la actitud frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí eso atraviesa toda la política y los distintos partidos. Y bueno, y es una... Y digamos, obviamente no estamos todos de acuerdo con esa decisión. Yo estoy... Yo me expresé apenas empezó a discutir contra esa política. Bueno, para mí ese es un tema fundamental de definición política. Y yo creo que para lograr consensos y para poder construir en política, lo primero que hay que hacer es explicitar las diferencias y afirmar las identidades. De ahí en más, se puede seguir conversando o discutiendo. Pero creo que ese es un paso inicial. No puedo dejar de decirte que un hombre de tu sector, como el senador nacional Lewandowski, estuvo a favor de votar esto acompañando al gobierno. Sí, sí, no... Es más, este... Hubo una nota en el diario La Capital donde señaló estas diferencias. Yo no comparto la actitud de... ¿Hola? Sí, sí, escucho, escucho. Sí, Matilde. Sí, Matilde, sí. No, escuché música de golpe. No, no. No, obviamente no comparto la decisión de Lewandowski. No la comparto de ninguna manera. Y lo he dicho... Hubo una nota, te decía, en el diario La Capital donde expuso estas diferencias. No puedo, y ya te dejo con esto, abusando de tu tiempo, pero la última. ¿Esto implicaría a futuro también una mirada distinta si el senador, bueno, como por ahí se dice, en el 2023, avanza sobre un proyecto del municipio o de la provincia como candidato? Posiblemente, posiblemente. Para mí es un tema fundamental el tema de... Porque ese acuerdo o ese desacuerdo define proyectos de país. Y yo creo que si hay algo que define al peronismo es la justicia social, la movilidad social ascendente y la soberanía. Esos son temas de fondo. El quedar sometido, el haberle legitimado a Macri un acuerdo que era un fraude al pueblo argentino, para mí es un tema muy grave. Y yo la verdad que estoy muy preocupada por ese tema. Y sobre todo por la situación, creo que para interpretar estas cosas hay que interpretar cuál es la situación política real. Con lo cual uno no puede silenciar unos debates porque los debates explotan en la cotidianeidad de la gente todos los días. Entonces no podemos estar discutiendo proyectos que son parches a la economía cuando el tema fundamental de la economía no está expuesto. Gracias Matilde, un abrazo muy grande como siempre. Bueno, gracias a vos María Armiña, un abrazo grande. La diputada y doctora Matilde Bruera hablando sobre dos temas principales. Uno, el tema de este proyecto que yo no sabía, hace un año, hace un año está en constitucionales sobre, bueno, discutir, tal vez después no tenga la anuencia, tal vez salga otra cosa, pero discutir esto que en eso sí coincido plenamente, un poder no puede someter al otro o juzgar al otro porque se anulan, se anulan. Tiene que haber la participación de otra, de otros sectores. Bueno, y esto último que tiene que ver con el motivo por el cual la doctora y la diputada Matilde Bruera, diputada ella, y la diputada Bravo se escindieron del bloque del oficialismo. Bueno, voy a vos Brian.